¡Viva España! Madrid se le escapa al gobierno porque la libertad se escapa al socialismo y no digamos al comunismo. Madrid está en estos momentos ante un enorme riesgo, que es un riesgo para Madrid, pero también para toda España. Como sigas en este plan, yo me levanto y me voy. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No puedo permitir que Madrid pierda su libertad. ¡Sí se puede!